Los pacientes que son candidatos para una cirugía de corrección de estrabismo son esos pacientes en los que ya se descartó cualquier graduación previa a la cirugía y que no haya corrección básicamente y que además el paciente desee esa corrección cosmética porque hay veces que a pesar de que intentemos corregir la posición de los ojos hay veces que no van a recuperar visión nada más es algo estético cosmético